Ok, vamos a revisar cómo puedes encontrar páginas, personas adentro de tu nicho de mercado para que puedas crecer las personas que tú estás interactuando, siguiendo, comunidades, todas esas cosas son muy importantes. Entonces, primero vamos a comenzar aquí en la página de comunidades. Y aquí tienen invitaciones de comunidades que yo puedo entrar, comunidades que yo estoy moderando y acá están otras comunidades también, descubran nuevas comunidades. Entonces, acá tú puedes ir buscando y mirar si hay comunidades que son interesantes para ti, cuáles son y todo eso, acá es una forma que tú puedes encontrar. Pero la otra forma que puedes hacer esto es acá en las buscas. Entonces, si yo hago una busca acerca multinivel, y acá, mira, y si yo hago esta busca, acá está todo, quiere decir todo, personas, comunidades, de todo, personas y páginas puedo elegir, comunidades específicamente, si quiero ir a comunidades, acá están las comunidades de multinivel, específicamente, todo muy bueno, acá está publicaciones, pero acá está todo, ¿ok? Entonces, voy a seguir en la página de todo para tener un poco de diferente, mira, acá está Juan Francisco de Martí, qué bueno, Joel Molina, todo esto es excelente. Entonces, aquí tú puedes elegir, ahora, cuando tú ves a alguien, acá tú puedes, ya lo tengo Joel en mis círculos, pero acá es donde tú puedes agregar a esa persona a tus círculos y crear un círculo específico para esta gente. Ahora, esta busca, la forma que tú puedes guardar esta busca es poniendo un bookmark, marcando esta página, hasta acá en tu Chrome, y acá yo puedo poner buscas Google+, y aquí yo lo quiero poner en otra carpeta, lo voy a poner en la carpeta aquí principal, una carpeta nueva que lo voy a llamar buscas en Google+, y acá está esta nueva carpeta y acá lo guardo, ¿ok? Ahora, multinivel es una forma, la otra forma que puedes hacer una busca es poner así en quotes, en comillas, y acá solamente la gente que puso, que usó la palabra exactamente multinivel, ¿ok? Esto lo puedes experimentar con cualquier otro nicho de mercado, pero coach, hay diferentes estilos de coaches, entonces acá puedes poner la frase exactamente en lugar de una palabra, a ver, y si pongo coach de, coach empresarial, y solamente la gente que está usando esa palabra exactamente van a salir aquí, ¿ok? Y esto de vuelta, lo puedo guardar acá, usando este acá, acá lo puedo guardar, buscas, y acá le puedo dar un nombre específico, buscas coach empresarial, y ahí lo estoy guardando estas buscas para que puedo llegar de vuelta aquí, entonces, la verdad que no tarda mucho tiempo para escribirlo de vuelta y así lo puedes hacer, pero acá te quiero mostrar cómo tú puedes organizar, y después tú puedes entrar a esta diferente gente y mirar su página, mirar si está, y si es algo de buen contenido o no, o si es mucha propaganda de vendiendo cursos o algo así, porque si hay alguien que tiene buen contenido, que parece que está bien enganchado en su mercado, y tiene muchos seguidores y interacción, ahí puede ser una forma que tú puedes agregar estas personas a tu lista de gente que puedes interactuar. Últimamente, puedes usar una busca de hashtag, cuando se pone el número, el símbolo del número enfrente, eso quiere decir que la gente está usando el hashtag para su mercado, y mira, eso cambia de vuelta, ves, acá está usando, ves, hashtag coach, entonces, eso es bueno, a ver si ponemos, esto es un clave para ustedes también, si pongo hashtag multinivel, a ver quién aparece aquí, pero acá puede ver gente que está usando el hashtag de multinivel, todo esto son diferentes buscas que tú puedes guardar, esto es una excelente forma que tú puedes encontrar gente de alta calidad para seguir en tu mercado, y experimenta con estas tácticas, bueno, bueno,